Cuando una propuesta, nosotros no estábamos de acuerdo porque no era buena. Nosotros en cuanto sindicatos, en cuanto centrales, somos autónomos de gobiernos de partido político, pero no somos neutrales. Y de ahí está la diferencia. Representamos el conjunto de la clase trabajadora. Gracias. Y en este sentido, vamos a seguir la pelea. La pelea, independiente de qué gobierno que sea, independiente de qué gobierno que sea, pero una perspectiva de volver a instalar gobiernos de nuestro campo popular y de nuestro campo democrático. Quiero encerrar, lembrando a Paulo Freire, hay algunas personas que ultrapasan las nacionalidades de donde vivieron, de donde nacieron. Mafalda es una, ¿no? ¿Quién puede decir que Mafalda es argentina? Mafalda es de todos nosotros y de todos los que luchamos por la dictadura y por las democracias del mundo. Quino es genial, ¿no? Y su Mafalda más ainda. Mercedes Sosa. Mercedes Sosa es más que Argentina, es la negra, la chola que representa a todos nosotros que estamos en esto. Y Paulo Freire también está entre estos grandes educadores, ¿no? Y tantas otras personas que lograron ser más de su nacionalidad y más de su pensamiento. Y podemos así citar centenas y milhares en toda América Latina y en todo el mundo, que son referentes también para el movimiento pedagógico en caso del educador Paulo Freire. Quiero decir esto porque creo que cada uno y cada uno que está aquí tiene un poco de eso que dice Paulo Freire. Paulo Freire, cuando estaba en el fin de su vida, algunos de mis compañeros que me acompañan por América Latina ya me escucharon decir esto, pero voy a repetir, para que Guillermo, para que Eduardo no se canse de saber y cada vez más gostar y querer saberle más la pedagogía del oprimido. Cuando estaba casi en el fin de su vida, él fue entrevistado, estaba en la USP, la Universidad de São Paulo, entonces un reporte fue a hacer una entrevista con él, porque en la época ya era un gran educador y más tenía volvido a dar clases y todo. Y preguntó, mira, ¿cómo usted puede ser un educador así? ¿Cómo usted es tan famoso, tan importante y tal? Y es importante decir, la formación de Paulo Freire es derecho de la Universidad de Recife. Y él dice así, mira, yo no nací así para ser como soy. Yo me fui formando en las tramas, tramas quiere decir vivencias, en la acción día a día, en la práctica cotidiana y en la convivencia con mis pares en los espacios. Yo no nací así para ser. La vida me tornó las tramas, la convivencia. Y después él dice, en la análisis cotidiana y en la análisis colectiva de aquello que se vive y tal, tal. Entonces, imagina, Paulo Freire dice esto. Y nosotros también. Bien, yo creo aquí cuando levantaron las manos y decir, ¿quién quería de verdad ser profesor, ser maestro, ser educador? Pocos. ¿Quién ya tenía parentes? Pocos. ¿Quién quiere que su hijo y su hija sean maestros, que sean profesores? Menos aún. Pero dentro de cada uno de nosotros acá hay un compromiso. Y quien está acá es comprometido con su trabajo, con su profesión, porque nuestra profesión es más que una ejecución. Es formación. Es creación de valores, de pensamiento. Mira, de llegar a los espacios y decir así. Yo no pensaba así, pero ¿sabes que tal persona tiene razón? Es de cambiar actitudes. Y de ahí Paulo Freire dice muy claramente, mira, la educación sola no transforma. Nosotros transformamos a las personas. Nosotros transformamos a las personas, las personas se transforman y las personas transforman el mundo. Este es el rol de la educación. O sea, de cambiar las personas, formar las personas y a estas personas formar y cambiar el mundo. Y a este mundo que queremos creer, un mundo de justicia, de paz social, de equidad, de igualdad entre hombres y mujeres, de estados con política pública que garantice una infancia, una juventud y una belleza digna y sabía para que construya de verdad la riqueza de nuestras naciones. Muchas gracias. Que la vida nos permita otro encuentro. Chao. Le agradecemos desde ya, Fátima, estas preciosas palabras que siempre tiene en este tipo de encuentro, en que nos hemos encontrado, digo, en distintas provincias y siempre con estas cálidas palabras nos abraza. Y ahora sí. ¡Suscríbete al canal!